A Caro le gusta mucho, mucho, pero mucho, estar con sus amigas, llegó la promo, bazookas y la diversión, vos y 30 amigos van a divertirse durante todo un día en Netherlands, Burger King, Cinemark y Cinema Center y de regalo MP3 para todos, además podés ganar millones de premios y chicles gratis. Ingresa a tu código en bazooka.com.ar y no te pierdas esta promo increíble.